Voy a contar algo que es importante, la información por de dónde viene. Hace un tiempo yo conté que había sido Mauricio Macri con un grupo de empresarios amigos que había comprado en La Nación Más. Ellos hacían esa risotada que hacen ellos en La Nación Más. Después lo dijo Fontevecchia en Perfil, lo dijo Daniel Vila de América, bueno, distintos actores de los medios. Fuimos contando que ese canal era de Mauricio Macri y de sus empresarios amigos, Caputo, algún dueño de un unicornio, qué sé yo. Cosa que tiene un significado muy fuerte. No porque un político no pueda tener un medio, ocurre en otros lados, sino porque engaña y no lo dice. Es decir, cuando Leuco, Jonathan Biales, que ellos salen en aire, no reconocen que su jefe es Macri. Bueno, hoy se sumó otra voz, claramente representando la voz de Ma Nieto, que es la de Jorge Lanata. Hace un rato dijo en la radio Jorge Lanata, nunca conté por consideración que La Nación Más hay plata del PRO. Y dice, no es guita de radicalismo, es guita de empresarios vinculados al PRO, que también pusieron guita en Radio Rivadavia. Ustedes vieron que en Radio Rivadavia está Feynman, Biale, Bavio Checopar, bueno, se armó una cosa de derecha muy fuerte. Y también La Nación Más. Y bueno, ahora es Lanata el que se suma a dar esta información, que tanto La Nación Más como, o sea, todo el movimiento de ultraderecha que hay en los medios, La Nación Más y Rivadavia, son de Macri y un grupo de empresarios amigos. Que digo, ¿tienen derecho a tenerlos? Miren, los medios siempre fueron de los políticos. Digo, la Gaceta de Buenos Aires era de Mariano Moreno. Ese día festejamos el Día del Periodismo. La Nación la creó Bartolomé Mitre. Nunca escondieron. Mariano Moreno decía, ah, no, ese medio no es mío. Ni Bartolomé Mitre decía que La Nación no era suya, ni cuando nace Clarín en apoyo a Frondizi lo negaban. Uno tiene que decir desde qué lugar habla. Lo que pasa con La Nación Más es que tanto Macri como los periodistas lo niegan. Bueno, se suma una voz más. La Nata en representación de Héctor Mañeto contando que, bueno, que ellos también tienen la información que La Nación Más, agrega Rivadavia, yo alguna vez lo había comentado, son de Macri y de un grupo de empresarios que indudablemente consideraron que con Mañeto no estaban lo suficientemente cubiertos y quisieron crear su propio multimedia a la derecha del multimedia de Mañeto. Tenemos ahora un multimedia de derecha y uno de extrema derecha, así que, bueno, por alguna razón La Nata habrá decidido, o Mañeto habrá decidido que La Nata lo diga, en este momento. ¿Qué me cuenta Rincó? Es un momento raro, ¿no?, de muchas confesiones. Por un lado, de construcción de realidades paralelas, como esto de que bajaron la inflación, el gobierno de Cambiemos, o que Cristina se endeudó más que Macri. Pero por otro lado, de confesiones. ¿Cómo decís? ¿Por qué? ¿Por qué las dicen que es esto de Macri que sale a decir, che, la guita se la di a los bancos? Y esto, bueno, esto es más claro. Hay una competencia entre Clarín y las jaulas de la Nación Más, así que La Nata viene a, digamos, se mete en esa. Bueno, esto también suma a lo que yo vengo diciendo, que guarda con las peleas de ellos. Guarda con las peleas de ellos, porque se está calentando el ambiente en el ámbito de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, Fabi, también, digo, supongo que pensarás más o menos similar en cuanto a que representa que un periodista. Es cierto que está en decadencia, pero sigue siendo una de las naves insignias del grupo, salga un día a decir eso. Algún significado político tiene, ¿no? Sí, me parece que también muestra que hoy en día, digamos, la cobertura mediática no pasa solamente por ocultar, sino por no juzgar lo que en otros sectores sí se juzga. Digo, cuando hay verdad de por medio, cuando se sabe la realidad, no recae el juicio moral que sí cae sobre otros sectores. Entonces, la cobertura mediática, el blindaje, no se trata solamente de un blindaje mediático, o un blindaje que filtra la verdad, sino que además, digamos, el juicio de valor está completamente blindado. Es una cuestión de juicio moral que recae sobre un sector de la población que cuando hace algunas cosas, o por ejemplo, cuando se blanquea que ciertos sectores del periodismo son afines al gobierno, se los reconoce como periodistas militantes, pero cuando se sabe que un canal está financiado por un sector, e incluso lo dice el propio Lanata, tiene sentido porque acompaña una determinada idea de moral, de valores, de idea de nación, incluso de idea colectiva, que para algún sector social es lo correcto. Entonces, ya no se trata solamente de un blindaje mediático, sino además una, digamos, una vara de moralidad que dice lo que está bien y lo que está mal. Ya estamos hablando de hasta una discusión filosófica, digo. Así es, sin duda, sin duda, que es mucho más profundo que una fake news lo que pasa con los medios de comunicación. Sí, totalmente. Es una creación de sentido. Che, me encanta el tema que me está pasando el Tano que tenés de Monogática, porque adoro todo, la historia del mono. Sí, vamos a escuchar...